Música Simplemente, originales de Santa Fe Música Buenas tardes, Calle está Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para olvidar y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Amor, amor Eso, arriba que ya está, vale Hay una tarde hermosa esta tarde, vamos Una cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para olvidar y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Sin esperanza Y esto recién comienza, eh Vamos Música Porque vos Y se nota que no me querés Y se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Y se nota que no me querés Y se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor Eso Música 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 Muchísimas gracias que ya está, buenas tardes a todos ¿Cómo estamos? Qué ganas de tomar un mate que tengo, y no tengo mate che Y los veo a todos tomando mate con tortas fritas Qué linda tarde, qué linda tarde que nos hizo Así que bueno, vamos a continuar Vamos a continuar Para ponerle un poco más de temperatura esta tarde Junto a los originales Ok, vamos Escucha Le hace falta un beso Que le den una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Y las palmas de todos ¡Vamos! ¡Palmas señores! ¡A levantar la tarde! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ahí me gustó eh! ¡A la primera parejita que salga a bailar, le haré a dar un disco eh! ¡Así que todos a bailar señores! Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Que le hace falta un beso, que le den una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien, coraje su corazón Que le hace falta un beso, que le den una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposa Ella tiene frío en tu corazón Le hace falta un beso, me hace falta un beso ¡Eso! Pero como me gusta aquel grito Para toda la gente de Grecia presente también ahí ¡Arriba que ya está! ¡Ale, vamos! Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le den una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien, como ganar en su corazón Que le hace falta un beso, que le den una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Pero claro que sí, que ya está ¡Ale! A la gente de Laguna Paga presente también, ¿eh? ¡Eso! Una vez más cantamos todos juntos, ¿eh? Que le escuchamos a todos, ¿eh? Que le hace falta un beso ¡Eso! Que le hace falta un beso 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 ¡Eso! Pero claro Las palmas de todos y no quedamos Quiero otra parejita en la pista Una mágica, vamos Muchísimas gracias, que ya está Te lo ganaste, te lo ganaste al CD Así que después venís acá a retirarlo Te lo ganaste Vamos a continuar, que el tiempo hoy es bastante apretado Así que vamos a continuar, todo el mundo, haciendo palmas Dale, vamos El perdón, escuchá Lupinas López Y toda la gente que ya está presente Vamos a cantar esta canción Agradecer a Juan Pablo por el sonido Por la noche que vivimos ayer en Saray Disco Gracias a toda la vagancia que estuvo presente anoche Gracias, y continuamos así, escuchá Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Te lo tengo que decir ¡Arriba, dale! Cuéntale Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no quiso hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Es que no estás matando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime, ¿quién puede ser feliz? Y eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime, ¿quién puede ser feliz? Y eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Eso Para toda la gente de Santa Fe que se acercó a aquí también Gracias por haber venido a todos Eso Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Te lo tengo que decir Te lo tengo que decir Cuéntale Tú sin mí Tú sin mí Dime, ¿quién puede ser feliz? Y eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime, ¿quién puede ser feliz? Y eso no me gusta Eso no me gusta Pero qué lindo que es tomar un matche, che Alguien que me traiga un matche, por favor Pero claro Me acompaña con palmas Quiero escuchar la palma de todos Palmas, palmas, palmas ¡Vale! Todos somos fanáticos de loco No somos borrachados No entiendo Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo Quiero hacer locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Quiero hacer locuras contigo Que parezca un accidente Y tú te pusiste bien de verano ¡Vale! 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 Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda ¡Vale! ¡Vale! Yo quiero hacer locuras contigo ¡Vale! 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 Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos salen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente ¡Vale! 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 Muéstrame el camino que yo voy Tú no eres el inman y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Quiero que te digas cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudar tu cuerpo despacito Como en las paredes de algún laberinto Que se ve tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca con tu raíz favorita Y déjame sobrepasar tu solete camino Hasta provocar tu grito Y que olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Yo pongo pegando poquito a poquito Es que son bellezas, pequeñas cabezas Pero pongo tarde a ti tengo la pieza Y así, papasito, suavecito Yo pongo pegando poquito a poquito Es que son bellezas, pequeñas cabezas Pero pongo tarde a poquito 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 a De lo normal, todos mis sentidos van viviendo en más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu puño despacito Quiero que te dejes cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero engordar tu cuerpo despacito Como las parejas de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo todo un manuscrito Quiero regañarte, pero quiero hacerte el ritmo Que le enseñes a mi boca Yo con el solito, déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y tu olvides tu tequila Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos regando poquito a poquito Es que se te quede un rompecabezas Pero vamos a montarlo y tengo la pieza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos regando poquito a poquito Es que se te quede un rompecabezas Pero vamos a montarlo aquí, tengo la pieza Muchísimas gracias Callastra Un placer enorme estar aquí con ustedes ¡Enormes! Muchísimas gracias Callastra Muchísimas gracias Callastra Fuertes aplausos para todos ustedes Para todos los organizadores Para la gente de Santa Rosa de Calchines que está presente Para toda la gente linda Que se acercó esta tarde aquí a Callastra Para todos, es un placer que nos hayan invitado La gente de la gobernación La gente de, bueno, de la comuna también todos De cultura, la gente de cultura Gracias por invitarnos Es un placer estar aquí participando De estos eventos que hacen muy bien Y bueno, y son recreativos Así que vamos a continuar Con este tema que dice así ¿Vas a cantar, amigo, eh? Me delata la mirada Hacerme tonto para que sea A mí no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor Que jamás conocí Como arena en el viento Rúcula sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que ver un humano Sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor Que jamás conocí Andas en mi cabeza Ven en todas horas El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Y con ti me la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza Ven en todas horas El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Y con ti me la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú me das Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Pero claro que sí Pero claro que sí Que eso está Muchísimas gracias Cantamos una vez más todos Como dice Ayúdame Andas en mi cabeza Nena Todas horas El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Y con ti me la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza Nena Todas horas El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Y con ti me la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Claro que sí Vida Escucha Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Muchísimas gracias Gracias que ya está Bueno, gracias Quiero contarles Que esta semana Te dio una noticia Muy linda para nosotros Si Dios quiere El próximo Fin de semana No, la primera semana De junio Vamos a estar nuevamente En pasión de sábado Y seguramente También vamos a estar En combate Así que la gente Bueno, la producción De Santa Fe Que estamos trabajando Que es Fernando Palavecino Bueno, está haciendo Todos los contactos Para que, bueno Podamos de alguna manera Un grupo de la costa Llegar a Buenos Aires Y recorrer todo el país Así que es un placer Contarles esta noticia Que para nosotros Nos pone muy feliz Y por eso estamos Trabajando muchísimo Para seguir mejorando Para seguir disfrutando Y darles buena música Como ustedes se merecen Así que gracias Así que acompañanos Cuando estemos En Buenos Aires Allá en la pantalla grande Mirá vos, che Continuamos Quiero besos, besitos Esta tarde Escuchá Eso Yo quiero besos, 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 besitos Yo quiero besos, 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 besitos Yo quiero un beso de tu boca Un poquitito de tu amor Yo quiero un beso de tus labios Y la ternura de tu amor Yo quiero un beso de tu boca, un poquitito de tu amor Una caricia de tus manos y la tenuda de tu amor Pero yo quiero besos, 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 besitos Yo quiero besos, 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 besitos, amor ¡Besos! Para la familia que es del presidente también, ¿eh? ¡Gracias! Te miro y me miras y te doy mi corazón Siento tu mirada en pico de tu pasión Anda solo y triple, callado y sin amor Regalando locura a cambio de pasión ¡Eso! Para Baño Campos que está también ahí presente ¡Para todos! ¡Dale! ¡A bailar, señores! ¡Dale, vamos con el mundo! ¡A bailar, señores! ¡Dale, vamos con el mundo! ¡A bailar, señores! ¡Dale, vamos con el mundo! ¿Cómo dice? ¡Canta conmigo! ¡Dale, vamos! Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti La miro a los ojos se refleja en ti Hoy beso tu boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima tu amor Se parece más a ti ¡Eso! Y quiero escuchar las palmitas que se termina ¡Ale! ¡Ale que se termina, eh! ¡Ale, rima todo el mundo! ¡Vamos! Ya no llores, muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverás No debes llorar más Pronto la olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes de entender Ni tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Acá está! Ya no llores, muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverás No debes llorar más Pronto la olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Pipi, querido ¡Eh, papá! ¡Qué placer enorme verte, por Dios! ¡Los originales! ¡Los originales! ¡Hola, hola! ¡Qué bien se te ve, papá! ¡Qué alegría verte! A todos ustedes ¿Cómo les va? Buenas tardes, Santa Fe Buenas tardes, Argentina Buenas tardes, País ¡Salud, Callastá! ¡Qué lindas que habían sido las de Callastá! Así me dijo un amigo mío No sé si eso es cierto Sí que es cierto ¿Cómo les va? Placer enorme saludarlos En realidad quiero pedir un fuerte aplauso Para mi amigo y colega Hombre de la radio Todo el mundo habla de Aguiar Aguiar Yo dije la localidad de Arroyo Aguiar No, no, no Este nombre Le damos un fuerte aplauso Un hombre de la radio y de la televisión De acá, fuerte ese aplauso Bueno, gracias, Pipi La verdad que es un gusto Tenerlo en el escenario, Pipi Recorriendo sin números de escenario Con muchísima trayectoria Y que el tenerlos aquí Poder hacer locuciones A la tarde con él La verdad que es un verdadero gusto Le hemos agradecido a todos ustedes Pero Pipi Antes que cierren los originales Creo que es mejor que le pedimos otra, ¿no? Sí, claro que sí A mí, mirá Les quiero contar una cosa Este, primicio para ustedes ¿Me sacás acá? ¿Qué tal salgo? Bien, gracias Sí, no ¿No sabés qué? Estoy armando Por estos días Un encuentro Por todo el interior ¿No? Este Y quiero llevar A las mejores parejas Pero de todas las edades ¿Eh? Es una cosa que estamos armando Para la televisión Por supuesto Con toda la gente del gobierno ¿Eh? Este Y me gustaría contar con Callastá Yo hace poco estuve en San Javier Este En un festival del Chamamé A la vera del río La pasamos magnífico Nos corrió el agua ¿Eh? Pero Digo Todo eso me sirvió De disparador Como para que Este Armemos algo lindo Recién mi amigo Aguiar Me decía Mirá, loco Acá metemos nosotros Siete Ocho Nueve Diez mil personas Así que estaría bueno ¿Eh? Sin duda que sí Yo creo que Es uno de los lugares Realmente Centro Del departamento de Araí Donde este año Ha tenido grandes fiestas Las diendrillas Las fiestas de la cerveza Con más de siete mil personas La verdad que es un gusto Traemos alguna figura Que ustedes me dicen Che, loco Traelo a Por ejemplo En estos días Me toca presentarlo A Diego Torres ¿Eh? Y traemos una figura De esas grandes Que a ustedes les guste Y toda la movida tropical Amigos Estos pingazos Que están actuando acá Los llevo a Santa Fe Me hacen quedar muy bien Se han comprado Pilch hace poco No son de encanje No, no, no Encanje no Buena pilcha Uno de ellos Este de negro Hace morir a las mujeres Allá en Santa Fe ¿Sí? Entonces yo les digo Señoras y señores Este grupo de casados No enganchan nada ¿No es así? Che, me alegro verlos Se los ve espléndidos Este Yo lo único que les tengo que decir Que Tengo que empezar a laburar Con la otra parte Si sabía venía Más temprano Y mateaba con ustedes ¿Sí? ¿Les pedimos otra? ¿Otra? 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 ¿Vale? 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 Señoras y señores Con mayúsculas Super Original Muchísimas gracias Pipi Gracias a todos ¿Eh? ¿Y esto? Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Oh 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 Escucha Eso Y la palabra y la calle Que sea que nos vamos ¡Vale! De pronto canto Será porque te amo Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Si tengo frío En pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé si donde estamos Que nos importa Será porque te amo Y cantamos todos juntos Arriba ¡Dale! ¡Vamos! Vuela que vuela y verás No es difícil volar Al mundo loco de atar Por un amor que aparece Que nace y que crece Vente fuera de mí Que no es difícil volar Al mundo loco de atar Por un amor que aparece Que nace y que crece Vente fuera de mí Para todo ese grupo lindo De revolver la alpargata Que está presente ¡Vamos! Vuela que vuela y verás No es difícil volar Al mundo loco de atar Por un amor que aparece Que nace y que crece Vente fuera de mí Que no es difícil volar Al mundo loco de atar Por un amor que aparece Que nace y que crece Vente fuera de mí Eso Muchísimas gracias Que ya está Y nos vamos a despedir Porque quiero regalar un disco más Quiero regalar un disco más Así que la última pareja Que salga a bailar Y nos acompañe esta tarde Le vamos a regalar un disco más Hay un tema que dice así Escucha Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Arriba que ya está Que ya está que nos vamos ¡Dale! ¡Besos! ¡A bailar! ¡Dale que se viene Monchito! ¡Dale que viene Mario! ¡El máster! Y nos quedamos todos Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su liso y color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta las dioses la quieren ver Yo no perderé más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Pero como me gusta que ya está Muchísimas gracias por haber estado Gracias de todos corazones De parte De los originales también ¡Eso! Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su liso y color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Yo no perderé más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Yo solo la miré Me gustó Me pegué Me pide Y bailemos La noche está para un reggaeton lento La noche está para un reggaeton lento Por que nos tengan en cuenta Eso denota De que el grupo Está funcionando Está trabajando bien Y bueno Gracias a Dios Con estos 7 años de vida Que tenemos con los originales de Santa Fe Estamos Haciendo muchos amigos Muchas relaciones Que bueno Permiten que lleguemos a estos eventos Y podamos recorrer Toda la provincia Y el país Por supuesto Bueno Contanos un poco Sobre los originales Bueno Los originales Nacieron en la localidad del Ves Y acá 12 kilómetros de Cayatá Un grupo de amigos Que nos juntamos De peña en peña A hacer un poco de música Y bueno Con el pasar del tiempo Esto se fue Digamos Tomando con más responsabilidad Ya los empresarios Nos empezaron a escuchar Ya querían de que vayamos A tocar a sus boliches Así que bueno Todo empezó Desde cero Y bueno Hoy ya tenemos 7 años Una banda Conformada con 8 músicos 3 chicos están en el staff Que el sonidista Los utileros Los chicos que nos asisten Así que estamos muy felices Ya tenemos 7 años Nuestro quinto material Ya estamos trabajando Nuestro sexto material Tuvimos la oportunidad De grabar Con Cote Hernández Con Marco Castelló Con Uriel Lozano Así que no, no De a poquito Los originales Están ganando su lugar En la movida tropical Y bueno Para nosotros es un orgullo La cumbia santafesina Como siempre, ¿no? Cumbia santafesina Sí, sí, sí Bueno Yo soy particularmente De la ciudad de Santa Fe Todos los chicos Son de acá De la localidad del Ves Y de Cayatá Así que bueno Sí Hacemos música Música santafesina Que es lo que nos caracteriza A la cumbia, ¿no? Temas propios también, ¿no? Sí, sí Tenemos nuestros temas propios Que bueno Con el correr del tiempo Y con los discos Que vamos sacando Más allá de que hacemos Cover conocido Para que la gente Puede disfrutar De la música actual También vamos inyectando Nuestros temas Que vamos componiendo Con Miguel Que es el acordenista Así que bueno De a poquito inculcando Nuestra música Particularmente, ¿no? Los proyectos Que tienen los originales ¿Y a quién más? Bueno, los proyectos Son un montón Uno sueña siempre Vivir de la música Recorrer el país El mundo Y bueno Gracias a Dios Estamos haciendo Un muy lindo camino Estamos andando Un sendero muy lindo Así que bueno Estamos ya trabajando Nuestro sexto material Que si Dios quiere A fin de año Se sale Tenemos cuatro adelantos Grabados Que ya están sonando En todas las radios Del país Y bueno Como bien dije Hace un ratito Aquí en el show Si Dios quiere El primer fin de semana De junio Vamos a estar En Pasión de Sábado Y el próximo Vamos a estar En Combate Así que bueno Para nosotros Es un Ya te digo Es un sueño Hecho realidad Que estamos viviendo Así que bueno A disfrutarlo al máximo Gracias y éxitos Bueno, gracias Y saludos a toda la gente De San Javier Gracias Fue una producción De Gigacom